Hola, en este vídeo vamos a aprender a hacer un pájaro volador que mueve las alas, un pájaro de papel que mueve las alas, como este. Bien, lo primero que necesitamos es un trozo de papel cuadrado como el que tengo ya aquí preparado. Si lo tenemos de colores, pues mejor porque queda siempre más bonito, ¿no? Empezamos marcando las diagonales. Una diagonal, la otra. Bien. Una vez que tenemos marcadas las diagonales, le damos la vuelta al papel. Así. Importante, ¿eh? Le damos la vuelta. Y marcamos estas líneas de aquí. Llevamos este lado a este lado. Y ahora el otro. Así. Bien. ¿Por qué hemos hecho estas dobleces? Pues hemos hecho estas dobleces para tener algo como esto, que vemos que ya tiene como relieve, ¿no? Que se está queriendo doblar. Y efectivamente, lo vamos a doblar de la siguiente forma. Atención, ¿eh? Cogemos por aquí y hacemos esto. Y lo cerramos. Vale. Lo repito. Se ve, ¿no? Teníamos esto. Y lo cerramos así. Si hemos marcado bien las dobleces, prácticamente sale solo. Bien. Marcamos esto. Que no se nos olvide. Bien. Lo tenemos así, ¿eh? Ahora llevamos este lado a esta línea central. ¿Cómo? Pues así. Así. Y repetimos lo mismo en las cuatro partes, ¿vale? Lo he hecho por aquí. Ahora lo hago en este también. De todas formas, esto simplemente es para marcar doblez, ¿vale? Vamos a marcar, a doblar y desdoblar luego. Le damos la vuelta, para hacerlo por detrás también. Lo hacemos. Llevamos así. Y ahora este también. Así. Vale. Hemos hecho cuatro veces lo mismo. Simplemente, repito, para marcar dobleces. Y también quiero marcar esta doblez por aquí, ¿vale? Así que voy a doblar esto. Me da igual, para adelante o para atrás. Lo doblo así. Así. Simplemente para marcar la doblez. Y lo desdoblo. Marcamos esta doblez. Y desdoblo esto también que he subido antes, ¿vale? Hemos hecho esto y esto. Simplemente para tener ahora estas líneas por aquí que nos van a servir de referencia y nos van a ayudar para hacer el siguiente movimiento. Lo cojo por aquí o por aquí. Me da igual, las dos partes son idénticas. Y atención a este movimiento, que es un poco complicado la primera vez. Consiste en separar, levantar una pestaña y hacer esto. Vale. Nos ayudamos de esta referencia que tenemos aquí y hacemos esto. A ver, así. Bueno, cuando lo hagáis vosotros, hacedlo con más cuidado de lo que lo estoy haciendo yo, porque me están quedando unas dobleces horrorosas por aquí. Pero bueno, simplemente es una guía. Le damos la vuelta y hacemos lo mismo aquí por detrás. Recordemos, levanto una pestaña, me guío con esto para parar, me aprovecho de estas dobleces que hice antes y hacemos así. Si quieres salir claro. Así. Vale. Y lo bajamos. Lo voy a bajar a lo bestia. Así. Perfecto. Bueno, espero que en este paso haya salido bien. Tenemos esto así. Ahora, llevo una lámina así, de tal forma que vea este triángulo. Giro 180 grados mi papel y vuelvo a llevar la de la izquierda a la derecha. Vale. Tenemos que tener esto. Vemos estos dos piquitos separados, este triangulín, y lo mismo por delante y por atrás. Pues ya lo tenemos prácticamente acabado. Esto de aquí abajo van a ser las alas, las llevo para arriba. Esto va a ser la cabeza, esto va a ser la cola, y esto las dos alas. Las llevo para arriba, una ala, doy la vuelta, llevo esta ala para arriba también, así. Ahora vamos a hacer la cola. La cola es una de estas de aquí. Esta o esta, me da igual, la figura es simétrica, me da igual cogerla así o así, no me importa. Por ejemplo esta. Y atención, para hacer la cola, la cola la voy a llevar, la voy a hacer por aquí. Entonces, engancho aquí este piquito, abro un poco y bajo así sin miedo, forzando un poco el papel, sin preocuparme demasiado, hasta conseguir una cola. Y ahora, así. Vemos que realmente lo que he hecho ha sido doblarlo, o sea, yo tenía esto, y hago así. Engancho, y lo doblo, es un poco forzándolo así, sin mayor problema. Y vamos a hacer la cabeza. La cabeza también bajo un poco, pero ahora, como la cabeza la voy a hacer por aquí más o menos, fijémonos en esta figura. No. Esto es la cola y la cabeza pues la inclino un poquito. Pues yo qué sé, la inclino así. Por aquí. Vemos como hago, no, cojo, o sea, bajo así sin problema, y lo paro donde quiero y aprieto. Y nos queda hacer la cabecita. Y para la cabecita hacemos lo mismo que estamos haciendo aquí, que es, yo meto el dedo aquí en medio, y con este bajo así, más o menos el tamaño de cabeza que yo quiero, la podemos hacer cabezona, muy cabezona, o poco cabezona, y aprieto. Vale, este tipo de doblez, sé que lo estoy haciendo un poco rápido, sobre todo si es la primera vez que lo vemos, pero consiste en ahuecar, yo ahueco por aquí, y con este dedo bajo, fuerzo, sin miedo, y ya coge la forma. Vale, lo repetimos varias veces, espero que salga bien sin problema, ¿vale? De otra forma si lo hago rápido, comentádmelo. Ahueco, bajo, y aprieto, y ya tengo la cabecita. Le doy un poco de volumen a las alas, yo qué sé, hago así, y así, para que estén así más... más separadas, más bonitas, y ahora en principio esto debería funcionar, si yo agarro por aquí fuerte, y agarro por la cola, y giro, debería... parece que hay problemas con un ala... ahí está. Vemos como sin problema aletea. Y nada, esto es como se hace. Perdonad estos reflejos que me ponen bastante nerviosos de la luz, pero es que no soy capaz de evitarlos. Espero que se hayan podido apreciar bien las dobleces. Pues aquí tenemos el pájaro volador, tenemos aquí el pequeñito. ¿Qué pasa si yo tiro demasiado fuerte de las alas, de la cola? Si yo tiro demasiado fuerte, se puede romper, ¿no? Como este. Pues nada, espero que este vídeo os haya gustado, y nada, nos vemos en otro vídeo con otra figura interesante. Un saludo a todos.